Cronóstico del tiempo para la tarde de hoy, martes 5 de marzo. Altas temperaturas y cielo con ligera nubosidad se prevén en la región Caribe. Sin embargo, lloviznas ocasionales podrían atravesar zonas de Bolívar, sur de Córdoba y César. En el archipiélago de San Andrés, el cielo promete estar despejado en amplias zonas y ofrecerá una tarde soleada sobre la mayor parte del área. Lluvias de intensidad media y alta, incluso con tormentas eléctricas y cielo nublado, se pueden presentar en varias zonas del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La región andina también prevé cielo cubierto y lluvias de diferente intensidad en sectores de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, sur de Santander y sur de Luila. En los llanos orientales, las temperaturas podrían alcanzar los 35 grados y prevalecerá el tiempo seco en amplios sectores. La mayor parte de la Amazonía permanecerá nublada y lluvias de variada intensidad podrían caer sobre el occidente de Putumayo, Guaviare, Guainía, Caquetá, Bautés y Amazonas. La capital de los colombianos anticipa cielo cubierto en la mayor parte del área y lluvias ocasionales podrían precipitarse sobre el oriente y sur de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Atentos en las regiones Amazónica, Pacífica y Andina por posibles crecientes súbitas y ascensos significativos en Porte Guasa, Río San Juan, La Miel y Nare. Es alta la probabilidad de ocurrencia de incendios en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía. Se recomienda precaución en diferentes departamentos de las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía ante la posibilidad de deslizamientos de tierra. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.